A la Hida Ortega, funcionaria de la Unidad para las Víctimas del Departamento, nos habla sobre las mesas de trabajo que se realizaron el día de ayer en el Colegio Manuel Antonio Rueda Jara. Bueno, son varias entre esos, todo el problema que tiene la población víctima en temas de asistencia y atención, en la parte de acceso a indemnización administrativa, en los temas de orientación psicosocial, son necesidades palpables también las amenazas y todas estas rutas de atención que conllevan a la protección de líderes víctimas como tal. Eso es lo que viene, hay un tema latente y es la necesidad de apoyo para proyectos productivos, para iniciativas productivas, es algo que requieren ellos, que no solamente sea la parte de estructuración de los proyectos o iniciativas como tal, sino el acompañamiento en asociatividad a todas esas iniciativas productivas que tienen. El tema de empleabilidad, el tema de empleabilidad es otro de los que ellos han expresado la necesidad de trabajar acá. Eso es específicamente lo que se ha venido trabajando desde esta mesa de víctimas y posconflicto. Bueno, en otras palabras, la atención del gobierno tiene que estar centralizada en estas mesas de trabajo para escuchar a los representantes y a las víctimas. Efectivamente, ellos en ese momento pues se están presentando cuáles son las necesidades que tienen en esta subregión, acompañan entonces coordinadores de mesas de víctimas, población víctima en general, esto también entidades que apoyan el tema de víctimas en estos municipios y en el departamento, claro está, junto con los enlaces de víctimas y personeros. Bueno, ¿las conclusiones se van a dar cuándo? ¿La conclusión cuándo se va a dar? De acá pues, de las iniciativas o problemas que se establecen, ellos mismos de manera concertada van a sacar unas causas y unas iniciativas que se van a plasmar en el plan de desarrollo para poder esto, identificar esas necesidades y poder apoyarlos dentro del plan de desarrollo departamental, teniendo orientaciones de nivel nacional dentro de lo que establece la política pública de víctimas. Muchas gracias a sus órdenes.